Música Paz, que no han venido por el turco, que han venido por ti No, han venido por el turco, que yo lo he visto Paz, entre tú y yo, ¿cómo es? Yo también he venido por el turco ¿Cómo es bajar la ventanilla de un coche y que aparezca el amigo? Ay, es como... Te diría una expresión, pero es muy heavy Es como tocarle... Una especie de orgasmo Sí, a los angelitos A los angelitos Bueno, ¿cómo ha sido trabajar con Paz Vega en este caso? Mira, para mí ha sido lo mejor Trabajar con Santiago Segura De la mano de Inés, la directora y con Paz Vega No conozca a nadie más profesional Yo digo que cuando la gente llega tan lejos Llega por talento y por profesionalidad Y ella lo tiene Aparte es muy humana Muy cercana, muy sencilla Como todas las paces ¿Tu personaje es de lo de ir en vagón de silencio o es de las de dar guerra? ¿Tú qué crees? Sí, de dar guerra Bueno, ¿cuántas...? Muy zen, ¿eh? Sí, por supuesto ¿Cuántas veces os habéis parado el rodaje de la risa? Bastante Bastante, mucha Ten cuenta que mira, con flor Madre mía, ¿cómo vamos a rodar? Bueno, ¿esto es otro despegue? ¿Seguimos en la carrera en el cine o es...? Seguimos Ahora empiezo el rodaje de otra película Que se llama García... Bueno, el hotel de los líos Con José Mota, Pepe Villuela Y luego hago también otra que es la reina del convento Ah, ¿cierto? Sí, que estoy con Vaquerizo Con Mario Vaquerizo Y este verano hay otra Y para el comienzo de otoño hago la del humor de mi vida Oye, tú que eres una especialista, una maga del humor ¿Hacer drama te gustaría? ¿Te gustaría ir hacia allá? Es que la vida es drama En el teatro ya lo hago ¿Para qué más? En el teatro, en el humor de mi vida Hago humor y drama, todo junto Bueno, cuando has aparecido allí en la ventana También se han rendido a tus pies ¿Cómo es que la gente te quiera tanto, Paz? Yo solo quiero dar amor Solo doy amor Y es verdad que cuando das amor lo recibes Eso se llama karma, amiga Pues disfrútalo mucho Te quiero Sigue haciéndonos reír tanto Y sigue haciéndonos disfrutar de la vida como tú lo haces Te quiero Gracias, cariño Vamos, vamos